¿Qué es el pago de impuestos, tasas de servicios y multas? Sí, bueno, estamos muy contentos de haber cerrado este convenio con la Municipalidad de Resistencia para brindar una herramienta financiera para el pago de impuestos, tasas de servicios y multas mediante la tarjeta tuya. Este pago lo pueden realizar hasta en seis cuotas sin intereses. Ya está funcionando, ya se pueden acercar a la caja municipal a poder realizar los pagos. En el caso de aquellos usuarios en que por ahí no posean el límite disponible, se pueden acercar a cualquier sucursal o llamar al 0800 de tuya para poder incrementar ese límite y poder acceder así a estas facilidades de pagos. Hasta seis pagos sin intereses y pueden cancelar el total de las deudas municipales. En principio ahora cerramos el convenio con la Municipalidad de Resistencia pero invitamos a todas las municipalidades para que se adhieran a este convenio que ofrece el nuevo Banco del Chaco con esta herramienta financiera tan importante más en estos momentos y que se acerquen los intendentes a las distintas sucursales para poder cerrar este mismo convenio con todas. Es muy rápido, el convenio Marcos ya lo tenemos redactado así que de cada municipalidad solo se acerca a la sucursal o se comunica con nosotros y ya estamos firmando el convenio.